Un nuevo escándalo rodeó a uno de los conductores del programa Ventaneando, todo esto tras una declaración que hizo sobre la empresa Televisa. Nos referimos con esto a Daniel Bisogno. Daniel Bisogno, quien es considerado como uno de los conductores consentidos del programa Ventaneando, expresó que la empresa Televisa se encarga de reciclar a los exintegrantes de distintas emisiones para convertirlos en la competencia de televisión azteca. Además, el presentador explicó que debido al proceso de reciclado no han conseguido desbancarlos a lo largo de 22 años de carrera ininterrumpida. Esto fue lo que dijo Daniel Bisogno en Ventaneando. Gracias de todo corazón, público querido, por hacer de Ventaneando el programa más exitoso y el más visto a lo largo de estos 22 años, nos han aventado competencias sin parar, pero la verdad es que ninguna lo es. Posdata, ni serán punto e incluso, Daniel Bisogno subrayó que todos los programas los desean hacer con personalidades que salieron de televisión azteca, haciendo referencia a Juan José Origel, Marta Figueroa y Aurora Valle. Así respondió el presentador en el vídeo. Quieren hacerlo de puro exalumno, pero, ¿cómo? Si por algo se les corrió, son como de esas escuelas que recogen a las personas de otras escuelas, pues como, con puro corrido. El vídeo sobre las intensas declaraciones de Daniel Bisogno en el portal YouTube se hizo acreedor a más de 72.000 reproducciones, 250 likes y 121 comentarios en poco tiempo, un ejemplo de que los chismes llaman la atención de algunos usuarios. ¡Gracias!